Cuba, la tierra que me llama, vamos a andar la Habana sana, te pites mi suelevado, bitch. Comen aquí tumbado como se pone la Habana, de la noche a la mañana. Estamos muy cerca de una de las calles más icónicas del país, cerca de 23, donde confluyen multitudes para disfrutar del arte y la cultura popular. Yo soy Ana Álvarez y estoy felizmente acompañada por el periodista Ciro Bianchi y estamos desde ya en el Hotel Nacional. Ciro, ¿cuánta historia está escondida en este lugar? Bueno, mucha historia, mucha historia. Fíjate que yo dije una vez, después de haber leído un montón de cosas, que un poco la historia de la Habana pasa por el Hotel Nacional. El Hotel Nacional es la historia de la Habana. Por la cantidad de cosas que han pasado aquí, los personajes que han pasado por aquí, los acontecimientos. Tenden en cuenta que esto se funda el 30 de diciembre de 1930. Y a partir de ahí empieza a vivir la historia del hotel. En el año 33, cuando el golpe de Estado del 4 de septiembre del 33, los oficiales de puesto se refugian aquí en el Hotel Nacional. Después pasa otra cosa interesante aquí, que es la reunión de la mafia. En el año, en diciembre del 46, la mafia, toda la mafia americana, los grandes jefes, los capos de la mafia, se reúnen aquí en el Hotel Nacional. Por aquí también hay varios lugares icónicos, muy cerca. Estamos hablando de La Rampa, de la Cinellana. La Rampa del ICR, del edificio del ICR, que marcó una pauta en La Rampa. Fue lo que hizo La Rampa. Bueno, y Copelia, que es la catedral del helado, que es un lugar que para la gente de mi generación, el Gato Tuerto, que también es un lugar muy atractivo. Y pequeños clubes que hay por esta zona. Esta es una de las zonas robadas al mar. Se han hecho muchas construcciones en esta parte del Vedado. ¿Cuánto dices del talento y del ingenio del cubano? Bueno, imagínate que... Bueno, aquí hay una batería de cañones españoles. Después se hizo este hotel en el año 30. Pero aquí después, este fue el inicio casi. Después se hizo... Bueno, está La Habana Libre, está el Riviera. Está el Capri. Todo esto por aquí. El Flamingo. En fin, hay una cantidad de hoteles extraordinarios. Cuando se hizo el ICR, el edificio del ICR, que fue... La rampa no existía. La rampa era una calle estrecha, con de tierra los laterales, donde los carros, en vez de parquear así, en paralelo al contento, parqueaban así. Mestre quería ser la CMQ. Juan Mestre. Y entonces le decían que le hiciera el Monte y Prado, que era donde estaba la CMQ viajano. Y le decían que no, que si era así la CMQ aquí, esta zona iba a cambiar de noche a la mañana. Hay una foto de la rampa, tomada aérea, desde el mar, que se ve el 23 y no hay nada. Se ve el Hotel Nacional, que no es la rampa, pero ya mente dice. Se ve el edificio de Alaska, allá frente al ICR, y la funeraria de Caballero, de la zona de la frente. Diez años después, la rampa ya estaba como estaba. Se pobló, se llenó de negocios, de centros nocturnos, de ministerios. Y solamente en bancos. Había más... Una de las cosas que define la pujanza de una zona, son los bancos que se... que se instalan en ella. Había nueve bancos en la rampa, los sucursales de bancos. Entonces esto cambió de la noche a la mañana. Y todo esto... Y entonces después de Mestre hace el FOXA. ¿Por qué hace el FOXA? Porque él quería que los empleados de CMQ tuvieran un lugar y hace el FOXA. Que está considerada la operación inmobiliaria más grande de la historia de Cuba. Cuando se terminó el edificio, todo estaba vendido ya. Se llenan los festivales, volvieron los carnavales, eso necesita Cuba. Cuba que no pare el país. Como viene mi tumbado, como se pone en La Habana. De la noche a la mañana. El Vedado empieza a poblarse en el año 1858. Ese sistema de letras y números no se conocía. Y El Vedado empieza a poblarse por el mar, por la costa, porque tenía los baños. Y se adquiraban casitas para que la gente se viniera a bañarse. Por eso de la calle, la gente todavía le dice baños. El Vedado es lo mejor de La Habana. Para trabajar y para vivir. Y porque ese concepto del urbanismo del Vedado no se repite. No se repite. Ese es nuevo. Es una cosa que en su momento fue nueva. La Habana se equivoca de bares y cantinas siempre dando la nota y cuando crees que has visto todo no has visto todo.